El nuevo Goliad para Express Sucre unidad número 81 Aquí ya podemos apreciar los cortes de pintura de esta bonita unidad Carbus y Aulema en motor posterior Hino RM Vamos aquí a mostrarles la parte de las bodegas Acá tenemos el camarote Todavía se encuentra en proceso de construcción esta unidad Carbus y Aulema, vamos aquí mostrarles un poquito la parte externa también Los aros michelados Esta es la parte del motor con todos sus componentes y accesorios que tiene Esta nueva unidad Express Sucre, unidad número 81 Hino RM, Carbus y Aulema El nuevo Goliad en motor posterior Acá tenemos el frente Carbus 2024 Acá tenemos el otro costado de esta unidad Y así es como está quedando esta nueva unidad Vamos a mostrarles un poquito la parte interna El tablero Ya se encuentran haciendo las conexiones respectivas Y la parte interna de esta unidad Acá tenemos la cooperativa de transporte de espejo Que están haciendo el mantenimiento y reparación respectiva de la unidad Vamos a mostrarles un poquito de este bus La cooperativa espejo Tiene el tapizado tipo cuero Los asientos Ya muy pronto nuevamente En las carreteras del país Esta unidad que se encuentra En mantenimiento aquí En Carbus y Aulema La parte interna Aquí los asientos que se encuentran instalados en este bus De la cooperativa transportes espejo Vamos a ver Vamos a ver